¿Alguien se acuerda de Flappy Bird? Esto era el Flappy Bird, ¿vale? Este video tiene 10 años. O sea, era esto. Todo el rato batías el récord y ya está. Por algún motivo se hizo algo muy, muy, muy viral. Estaba todo el mundo jugándolo. Estamos hablando de la época también... 2014 hablamos, ¿eh? 2013, de hecho, es cuando salió el juego. En 2013, o sea, ha llovido bastante. Bueno, pues este juego se hizo muy viral. Yo creo que por el tema youtubers que empezaron a jugarlo y se hizo viral, estaba todo el mundo jugándolo. Y además, batió récord de descarga. Estaba todo el puto mundo como loco jugándolo. Fue un mini Pokémon GO. No llega tanto, ¿no? Pero fue un pelotazo en su momento, ¿vale? Y el creador decidió quitar el juego. En 2014, en febrero, puso un mensaje diciendo que Flappy Bird se quitaría, desaparecería para siempre y lo retiraría de las librerías. De hecho, a raíz de esto, se empezaron a vender móviles con el Flappy Bird instalado por dinerales porque la gente es subnormal. Había muchas teorías en su momento una de las más extendidas de por qué hizo esto fue porque Nintendo le dijo ¿Eh? ¿Esas tuberías? A mí me suena. Esas tuberías, ¿no? Esto lo hizo un chaval que ni esperaba que este juego triunfara. Fue un juego chorra que hizo y no esperaba este pelotazo, básicamente. Entonces, la teoría original era para esas tuberías, ¿dónde han salido? Que te miren a Nintendo y dice tú omíteme, calma, ¿eh? Y que ese fue el motivo por el que se quitó. Días después de que lo retirara, hizo una entrevista con Forbes. Está aquí, ¿vale? Si alguno la quiere ver. Y le preguntaron, pues bueno, los motivos por el que retiró el juego de Flappy Bird. ¿Por qué coño lo retiró? Si estaba siendo un puto éxito. Pues estaría forrando con el tema de la... Porque era gratis y la publicidad que salía se estaría forrando. ¿Por qué coño eres tonto? Y él comentó que el motivo porque era un juego muy adictivo. Era un juego extremadamente adictivo. O él... Yo no lo veo tan adictivo, pero bueno. O sea, no tiene nada que tú digas lo hace adictivo. O sea, no tiene patrones oscuros como se le llama que los bosses o mierdas así. Era un juego súper sencillo y lo adictivo es pues intentar conseguir una puntuación y porque era el tema viral. Pero no sé por qué lo del tema de que era muy adictivo. Pero bueno, el tema es que él dijo que era demasiado adictivo, que se convirtió en un problema que estaba viendo a gente en YouTube jugándolo y estaba obsesionado y... Y que incluso vio a alguien que había tenido un accidente por estar jugando al Flappy Bird y que por eso pues le dio la paranoia y lo quitó. Negó lo de los rumores de que Nintendo le había metido un cesidesista ni nada por el estilo que lo quitó por decisión propia y que eso eran rumores. Le creo porque si Nintendo te dice y yo, quítame esto, tú coge y quita las tuberías. Pero que las tuberías no es un... Yo qué sé, un diseño principal como súper característico y necesario para que el juego funcione. O sea, cambia las tuberías por otra tubería y ha tomado por culo. El tema es que bueno, en su momento con el pelotazo y tal, él registró dos cosas, ¿vale? Registró el juego y registró el muñeco, el pájaro feo ese que tiene los labios así, unos labiacos de Yohuan. Esto, ¿vale? Dicho esto, lo quitó y ahí se quedó. Y hasta entonces han pasado 10 años no ha vuelto, no hemos vuelto a saber nada del juego. Hasta, hace unos días, hasta el 12 de septiembre que aparece una noticia. Aparece unos tweets de una cuenta llamada Flappy Bear diciendo hemos vuelto. Justo una década después, más de 100 millones de descargas vuelve Flappy Bear. Debido a esto, pues van a sacar un nuevo Flappy Bear con más pájaros, más contenido, más cosas y todo mucho mejor. Ya de por sí yo vi esto y ya dije raro que tú te dirijas a tus fans como el oficial Flappy Bear marca registrada. No sé, es raro. O sea, todo esto así ya se ve rarete, ¿no? La gente que no se está quieta se pone a mirar y ve que ha habido una adquisición de los derechos de este juego. De hace solo unos meses, bueno, aquí lo estoy tapando, pero bueno, pone finales de 2023, ¿vale? Cómo funciona es haces una solicitud a la marca porque lleva mucho tiempo abandonada, tiene un tiempo donde el creador dueño de esa marca puede decir no, negarse, y si me chupáis la polla no podéis usar mi marca y si no pasa después de un determinado tiempo se considera la marca como abandonada, se la puede ceder a otra persona, la puede coger y utilizarla, ¿vale? es lo que ha pasado. Hay otra, hay una empresa llamada Don Jungjen que la ha cogido y la ha adquirido para reutilizarla, ¿vale? Yo ahí no sé muy bien a nivel legal cómo va, la verdad, porque tú adquieres la marca pero te estás haciendo pasar por el creador original, con lo de hemos vuelto, no sé qué, tal. En ese punto yo no sé a nivel legal qué cosas hay, sinceramente, tengo mil dudas, pero bueno, está feo, sí, feo está, eso para empezar, moralmente sí, pero yo digo a nivel legal, o sea, a nivel moral es raro, ¿vale? De primera puedes pensar un aprovechado que ha dicho, yo esto está abandonado, vamos a intentar coger la marca, si funciona, rehago el juego, simplemente por la viralidad de Flapiver ha vuelto, lo sacamos, publicidad, no sé qué, le damos una vuelta y le metemos un online, le metemos cuatro mierdas y a ganar dinero, ¿no? Dices, bueno, pues un aprovechadillo. Pero, empiezas a mirar y encuentras ya cosas raras, ¿vale? Hay una web que es la que está ahora mismo oficial, que es esta, porque el juego todavía no ha salido y lo único que hay ahora mismo es un enlace a Telegram, sí que no en Telegram, raro, o sea, a mí eso de sígueme en Telegram es una estafa, primo, no sé por qué, yo cuando veo algo y me dicen sígueme en Telegram, a mí me suena estafa, primo, pero bueno, yo qué sé, ok, es raro, pero si tú buscas en Google, haces un site, dos puntos y buscas el nombre de la web para ver qué coño está indexado, ves que está la web y ves otras páginas que no se ven en la página principal, pero Google las tiene indexadas, es decir, aquí puedes ver los enlaces, ¿vale? Tiene que mirar este, ¿vale? Lo de 3 dólares el flap, ¿qué coño es esto? Qué raro, ¿no? El dólar esto, parte de la web que está ahí, pero está oculta, no hay un enlace que te lleve, sino que lo ha indexado en Google porque habrá llegado por el sitemap, seguramente, pero bueno, que es un archivo que te dice la localización de todo lo, de hecho, creo que si no me equivoco es WordPress, esta web, y si es WordPress, el sitemap te lo genera automáticamente, se ha encoscado y se ha quedado público, Pues bueno, el enlace que ve interesante era el de 3 dólares, no sé qué, web 3.1 y cuando tú entras, ahí, que todavía, ya repito, no está público, ya empieza a haber cosas, ya empiezas a ver la Flappy Coin de la web 3.0, bla, 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 es decir, va a ser un proyecto cripto, NFT, de mierda, como lo quieras llamar, básicamente, ¿vale? Repleto de mierdas y cosas así, ¿no? Yendo más allá, hay una de las web que enlaza al juego, estas notas pusieron la versión preliminar del juego en una de esas web que están ocultas para testear y yo no lo voy a poner, pero que si lo buscáis en Reddit y demás, vais a encontrar el archivo APK para jugar ya, vamos, que está para jugar porque es que los notas pusieron el APK en la web para probar, para testear, o yo qué sé, y la gente pues ya ha jugado básicamente al juego y ha visto ya de qué trata esta mierda, ¿vale? ¿De qué trata? Bueno, cuando muere, ya puedes conectarlo con tu wallet y puedes, o sea, vas ganando, a medida que vas jugando, pues vas ganando todo que tú sabéis cómo es esto, los juegos NFT. Ya tengo dos vídeos hablando del tema, no voy a repetirme sobre la mierda que son los juegos NFT y por qué todos están destinados a morir. Entiendo que este juego, o sea, para que un juego NFT tenga sentido, tiene que haber algo de competitividad, porque si no está generando la moneda constantemente y lo que hace es, obviamente, devaluar la moneda. Entonces, a los dos días, si no vale cero de por sí la moneda cuando salga, a los dos días va a valer cero. O sea, esto es para sacarle pasta, para que la gente, los que han hecho esta mierda, le saquen el dinero a todos los que puedan y a tomar por culo, porque lo lógico es que haya algún tipo de intercambio, algún tipo de, seguramente los pájaros serán NFTs, tendrán un valor, te podrán tocar pájaros poco comunes, como, ¿sabes? Típico, tendrá todas las mierdas que tienen de este tipo de juegos. Luz bosses y basuras y demás, pero bueno, me imagino, me imagino que tendrá toda la mierda esta de pájaros únicos, no sé qué, de las luces, pero estos serán NFT y ya está, y eso, pues, a partir de ahí luego generas monedas y los puedes comprar a otros pájaros, yo qué sé, mierda de NFT. Y ya, para acabar por las dudas, pues bueno, también dentro de la web llegaba una parte que se veía quién es el creador, que es este nota, ¿vale? Que no era público, pero bueno, aquí está Michael Roberts, que para sorpresa de nadie es un Crypto Bro. Y ha salido el creador a decir que él no tiene nada que ver con el juego, por si quedaba algún tipo de duda, no tiene nada que ver con el juego, que él no va, tampoco ha vendido la marca a nadie ni nada por el estilo y que él no soporta, no apoya el tema Crypto. Y esta es la historia de la segunda venida de Flappy Bird. Claro, aquí el punto es que se están haciendo pasar por el creador original, con lo de I'm Back, no sé qué tal, no han adquirido la licencia, tampoco lo del pájaro, no han, no, ese pájaro también está registrado y en teoría no deberían poder usarlo, pero bueno, no sé si ahí ha cambiado, no sé si han hecho otro chanchullo o algo parecido o ha habido un cambio mínimo en el diseño para que no le puedan buscar las cosquillas, no tengo ni puta idea, pero bueno, se veía que este tío estaba tan tranquilo, sin querer saber nada, no sé qué, y de repente se ha encontrado con que unos notas van a relanzarlo luego para hacer una estafa Crypto. Así que bueno, y hasta aquí la mierda esta, no bajéis Flappy Bird cuando lo encontréis, o cuando aparezca, tiene pinta de basura y será por típica mierda Crypto y tantas mierdas gilipolleces de estas y ya está. Y esto es lo que pasa cuando me voy de vacaciones, esto es lo que pasa cuando me voy de vacaciones. Chau. Chau.